Esto va a sortear nada más Dice que responde en vivo no más Ah, responde en vivo no más, ¿cómo así? A ver, ¿cómo así que responde en vivo? A ver Morena ¿Qué? Ya no la quiero, ya no me responde No me respondió mucho tiempo Bueno, vamos a ver clips entonces a ver ¿Qué es lo que ustedes me hacen? Ya no me respondió mucho Pero si van a mandar clips relevantes Mira, mira Relevantes Esta botadera Relevantes Relevantes Saludos, saludos Creo que ya te saludé o no Ay, bien linda nomás, ¿no? Pocoflora es bien linda, sí, ¿no? Pocoflora es bien linda, ¿no? Sí, ¿no? Oye, escúchame ¿Cómo hacemos con las tabas? ¿Cómo sorteo, mano? ¿Dónde los es? ¿En dónde mandaron? ¿Cómo sorteo las tabas, obrata? ¿Cómo le sorteo a poste de las tabas? ¿Cómo pongo? Sorteo Ah, no, pero ya sé cómo hacemos Ya, pues Ya sé, ya sé, ya sé Escúchame Como siempre, pehuevón Como siempre hacemos En el canal Pehuevón Como siempre Como siempre hacemos, mano Escúchame Yo no sé cómo es más uno, weón ¿Cómo es esa voz de sorteo a más uno? ¿Cómo es eso? Ah, ya, ya, ya Claro A los del Telegram Claro, claro Buena idea Escúchame Solo voy a sortear a la gente del Telegram Uno es este Telegram Claro, buena idea Solo los del Telegram Solo los del Telegram Bien, buena idea Me dieron una idea ahí Solo los del Telegram Este es el Telegram No tengo Telegram Te descargas Es gratis No cuenta ni un sol Te descargas Participas Y te lo elimina después No tengo Telegram Como si costaran un huevo A ver, ¿qué dicen? Pero ¿Cuándo dan los premios? Eh, papi Si quieres Vienen mañana Hoy día La taba están acá De verdad La taba están de puta madre No están viejas Te lo juro que no están viejas Se lo juro Si estuviesen viejas Las votaría Pero están nuevas Solo que no me gustan ya Ya no me gustan ya Talla 42 y medio 42, 42 y medio Creo que son Pero mano Al final ¿Las ven? Después no las ven Es algo Eh, muestra Pe, muestra Ya muestra Eh, ya huevo Muestra, pe, muestra Si soy de provincia ¿Cómo hacemos? Puta, le regalas a un primo Que tú no sacas en Lima O le doy a Cirilo O le doy a Cirilo Ah, le doy a Cirilo Dale a Cirilo Dice la gente O le doy a Cirilo Ya, escucha Sorteamos dos Y le doy una a Cirilo Ya Mejor Sorteamos dos Y una a Cirilo Pe, una Pe, que ché le voy a dar tres Una Pe, una Le doy yo No, una Una le tengo que dar Ya, la voy a elegir Pero no Es que Cirilo tiene una pataza Mano Cirilo calza 44 Creo, mano Calza 44 Mano No le va a quedar Weo Mi pie es chiquito Yo calzo 42 y medio 42 Mi pie es muy chiquito Mano No le va a quedar El que le entre A ver, hay que probar Cuál entra A ver, que ese Sale con caja Ah, sí Busca la casa Puta madre, gordo A ver, es a Luis Butón Acá está la Luis Butón, papi Si no has visto Acá te enseño Mano, ya me metieron El bicho Ya me metieron El bicho De comprar Luis Butón Amiri Gucci Ya me metieron Ya, ahora ya estoy En el juego Cuando estás en el juego Ya no sale Me vacila mucho Todos sus diseños Que tiene Es paja Cuando ya estás En el juego No te saca nadie Gordo Están abusando Gordo Pero tú tienes hongos No tengo hongos Tenía hongos Ya no tengo Actualmente no tengo hongos Tenía hongos Pero ya no tengo A ver, que dicen Goldoteca Miri Dame los tres Yo deseo Estudio celular Yo te sacaré De ese vicio Dicen Eh, ilusionador Eres gordo No, no De verdad A todos los que usan Al telegram Yo mañana voy a Hoy día voy a sortear Apagando stream Apenas apagé stream Sorteo en tela Mira, me responde Isa Después de 100 años Mano, estoy triste No le quiero leer Estoy triste, mano Me respondió Después de 100 años Mano ¿Leo o no leo? A ver Primero leo yo Pero, mano De repente Hice algo malo A ver, que dicen Pásenme lugares picantes Para ir a comer con Sililo Más tarde Pásenme lugares picantes Para comer con Sililo Más tarde Por favor Para ver a dónde Vamos a ir más tarde A ver dónde nos mandamos A ver, que dicen Te respondió Ahora que sabes Que estás soltero La rinconada No voy a ir a puno ¿Cómo voy a ir a puno A comer ahorita, hermano? A ver Gordo, cuidado Te roban mierda Que eres ganso No, pero no creo Que si voy con mi arma Me roben Yo tengo mi pistola No creo que me roben No sé si neutro Quiera ir Dicen Si neutro quiere ir De puta madre Son bésiles Lo que mandan A ver Comiendo En lugares peligrosos De Lima Veamos Entrando al barrio Más peligroso del Perú El Callao de Noche Un lugar muy hostil Y peligroso Así se le va A ver peligroso En Lima Esto pasó En la cara picante De Lima Pero no ¿Dónde puedo comer, weón? ¿Dónde se puede comer, weón? Comida callejera en Lima A ver Mi cachero neutro Salamanca Salamanca No es peligroso, weón Probando comida callejera En Lima, Perú El Callejón de Centro de Lima Comida callejera El Callejón ¿Así irá a Centro de Lima? No, tiene que ser un lugar Un barrio Para algo, ¿no? Probando comida callejera Menudo compresa Cuatro soles Probando comida callejera En Perú ¿A dónde nos vamos? ¿Dejón de El Gancho? Acá es picante Gordo Dice, a ver ¡Pero, perro, perro! ¡Embécilo! Arequipa La ciudad blanca Bueno, ¿por qué mandan de Arequipa? ¿Cómo voy a Arequipa? Estoy con... ¿Cómo voy a Arequipa, hermano? En el sur del Perú Exponente del barroco mestizo Surgido en épocas coloniales Y que distingue... Bueno, hermano, ¿cómo voy a Arequipa? Pero voy a Arequipa, weón Comida callejera de madrugada El más grande de Perú Santañita Acá creo que vamos ¡Ah, Juárez! ¡Presota! ¿Pero esto no es peligroso? ¿Sí es peligroso? ¿Esto es peligroso? ¡Oh, Cirilo! ¿Qué hay? ¿El mercado de Santañita Es peligroso? ¿Mayorista? ¿Qué? ¿El mercado mayoritario de Santañita es peligroso? Claro, pero loco Anda con tus fajos Para que veas Como te ponen Un cuchillo Que cortan papa en el cuello ¿Firme? Sí, weón Te cortan En la garganta No, es peligroso Y todo Lima Es peligroso, hijo No entiendo ¿No decías que no querías? Pero quiero ¿Qué, weón? ¿Ah? Pero, ¿qué hice? No decías que no quiero No, sino que una germa Me turronió con su picarón Y ya está, weón O sea, después de todo Y con la parada Tengo que ir a comer, weón Viejo, ¿tienes miedo a Siberia? No Tengo miedo a nadie ¿Tengo miedo a Siberia? Ah, Siberia, mano Pues te estás metiendo A la boca del lobo, mano ¿Qué pasa, mano? Estás con Cirilo, mano ¿Qué pasa? Por eso mismo Porque estoy contigo Te corren los fantasmas Weón Vas a contra un hombre Vas a hacer algo Chucha, esos fantasmas Tenían fuego, hermano Volaban todavía ¿Tienen pistola también, weón? Bueno No es peligroso, no es peligroso Bárbara, espera Dime, Bárbara Oh, verdad Neutra te llamó Te volvió a llamar Te volvió a llamar Gente, pero ese lugar es peligroso Pe puta madre Se había crecido y se ha quedado chiquito Ahí también Tenemos que ir a un hueco así Un hueco así Ya, tenemos que ir así Un barra piscada Estamos acá afuera del teatro Salud Estoy cuidando la p***a, weón Está un hueco Como el mío que te hace ¿Qué hago? Ok Y ahí vendí Mujer Acá de f*** No, yo Esto no Eso, eso está en el nombre de tu mujer No, yo Yo a un niño Que tienes que llamar A con cari Mara Le rube Tanto curio Acá, a lo lejos Sí, ahí está Acostar al carro rojo Más adelante el carro rojo Esa lucecita puede ser A ver, vamos a ver Hidrosistema del perro Esa cartela acá Esa media cuadra ¿Ah? No, si no está lleno Ay, ay, ay Gordo, acá es A ver A ver Ya Si quieren saber Esto con chesu, bien Más de bonito Pero viejo No vamos a la aventura No más Vamos, no se puede Con esto No se puede Con ustedes Mierda La cachina Porque estamos En el centro De la cachina Bueno, la candela Es por Un sitio De picante ¿No? Un perioncito Un barrio Y las paradas Porque estamos Muy cerca Las paradas Genial Genial ¿Tú crees que nos robe? ¿Eh? Claro, peloco ¿Tú qué? Los venecos Por cinto Les matan ¿Por qué hablas así, ah? Pero la verdad Escúchame concha De tu madre Esto es que no se puede Hablar así Los venecos ¿Qué haces? Los delincuentes A mí me dan asco A ese tipo de persona De verdad Compórtate Los venecos ¿Qué tienen? No me estoy riendo Te ando en serio Bueno Ya, disculpa Lo siento Lo siento No, no es verdad No puede ser Se lo juego con nadie La delincuencia No es de venezolanos Ni un país Todos los peruanos Venezolanos Colombianos Mexicanos Todos son delincuentes No tienes que decir No venecos Como si Ni un peruano Delincuente ¿Y por qué dice venecos Entonces? No, si tiene razón Los delincuentes Disculpen gente Arrancamos con las alitas Los han sorprendido Porque bueno Hay que decirlo Es muy 2.6 de la tarde Que creo que es un horario Recomendable Para aquellos Que quieran darse una vuelta Porque evidentemente Están arrancando Pues con todo el trabajo Y tienen más chance A cocinar ¿Cómo vas? Un musito Por acá está No hay barba picante Arriba El vene elemental Del voto Va a encontrar el cooler De Wix ¿Qué es esto? Sus dos quesazos Son mi vene ¿Qué es esto? Acá, miren, miren Acá, miren Acá es todo Te da picante Hoy en Rey de la Esquina Conoceremos una nueva historia De emprendimiento Edson y su madre Adela Empezaron vendiendo Mazamorra Y arroz con leche En el distrito de Santanita Pero se hicieron famosos Por su bróster de patitas Y de cuellitos Bróster de patitas Dando inicio así A la sazón De Doña Adelita Pero como nace Este emprendimiento Vayamos juntos A conocer Esta historia De éxito Señora Adela Edson ¿Cuánto tiempo? Quiero ver dónde es más Sí, para La historia Ya sé ¿Dónde? 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 ¿Su hijo de pombo? ¿Dónde? ¿Dónde venden? ¿Dónde venden? Cuando lo va a probar Ahí va a estar Voy a tener que venir Así que todos tienen que regresar Ya está llegando a la gente ¿No? Sí, ya también Pasen joven Pero esperen un ratito Llegan temprano Pero no importa Santanita Ve este lugar A ver Tenemos que coger un lugar Piola para ir Llegaron hasta la comisaría De hierbateros Para denunciar el robo Y los agravios Que según ellos ¿Qué es tan mierda? Lo vamos a chupar el culo A todos ¿No? Van a andar hueva A la gente El desenlace El desenlace Mira lo que hace Puede mandar bonito Mierda O nos vamos a la calle Así YOLO A buscar O nos vamos YOLO Gente A ver por ahí nomás Mira, mira Yo te voy a decir algo En el centro de Lima Hay un lugar donde Donde cenan todos los Todos los que trabajan En la Arequipa Todos, todos, todos Todos los cabros Todos ellos Ya Ahí Ahí podemos cenar ¿Cuánto está el chafo más económico? 6,50 hermano Ah, la 6,50 Bueno Elegante, mira 6,50 Mira Dos chafas Dos chafas Dos chafas con tu hembrita 13 soles Tu gordita 4 soles más Puta Y ahí sacas Tu 10 soles Para tu telos Ya está allá Contento Pero esta vez Pero esta vez Vamos a hacer el reto Chaofero ¿Verdad? 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 Esta vez nuestro reto Comelón Nos lleva Hasta el chafero Más bravo De tu barba ¿Verdad? 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 Callao Claro La zona Se ha vuelto Tierra de nadie Y es controlada Por las bandas Denominadas Los Malditos De Siberia Integrada Uy Gente Esos son los que Mandaban comida ¿Verdad? Ahí mandaban La Malditos De Siberia Entró ¿Verdad? Claro Pero Me mandaban comida Gratis Lo voy a repetir Por menores De edad Ojo Me va a mandar un clima A ver A ver ¿Qué pasó? No, no, no Ok, gracias Ah, 24 segundos A ver Miren 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 Ay 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 Oye Pero 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 Re lejos Se está perriando Y re lejos Que fue eso Miren 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 Como Una mano Junquita Ahí Ay Oye Símpática Una amiga Al callao Al reto Al reto Para su barrio Es mi chaleco Y además El chalequean No caos Obvio Pero Es subella Ellos son los barracones No, es subella Es subella Barracones Me defiende Ah Normal Me cayó Me da miedo Tú me defiendes ¿Qué chucha mira tú? ¿Pollera ¿Qué chucha mira tú? ¿Qué chucha mira tú? Por eso se cree frío Ah ¿Me dejaron de risa a ustedes? Alúma Alúma Vamos a salir blanco ¿Qué le puede decir Toma y celo? Mierda Te agarra puñete Te agarra cumbos Oye 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 A ti Oye ¿Qué es esto acá gordo? ¿Freestyler eres? A ver ¿Cómo que soy freestyler? La manda a mi carita Me la voy a llevar Me la voy a levantar Me la llevo por el mundo Y luego la voy a embolar Y así es como rapeo Tú sabes que le meto No estamos en el recreo Andamos activados Andamos empilados Pásame los bajos Que le enseño a la muñeca Quien es el más bravo Y así es como le rimo Y así es como combino Tengo las palabras Son tan finos Con mi piel Más distinto Ya te tiene llama Que aburrido ¿Qué quieres concha de tu madre? Tío De Quintreca ¿Qué? Quintreca Soy Chapana Ah ya Mano ¿Qué tal? Soy Chapana Pensé que era un vivo Que me estaba bloqueando ¿Qué tal man? ¿Qué fue? Ahí está Ahí está Visto tú en vivo ¿Qué pasó? ¿Estás viendo lo de la Siberia? Sí Oye mano ¿Tú eres la sesión de la foto? ¿No? ¿O no? No Ni cagando Hola weón Oye Mano Tú eres Te lo juro que tú eres Weón Bocofloro ¿Pecheres o no? Mira Hay dos sitios para ir ¿Vamos a la Siberia O que viene a Sarita Colonia? No mano Tengo miedo Y si nos roban No nos roban Tranquilo Está ahí no conmigo Tranqui ¿Firme? Firme No pasa nada Chipana es el meme Hermano Oye pero dile al neutro Pino hoy día O le lo foneo O le lo foneo A ver Fonealo tú Dile Ya espera Oye ¿Cómo se quiere Chipana? Soy Chapana Weón Que ayer me estuve en la tienda Comprando Si ahí todo el mundo Sabe que me estuve en la tienda Ayer A la fin Ayer me estuve en la tienda En la mesa Ya ya Listo Voy a pagar al neutro Espera O sea puede llamarte Cualquier persona Y tú crees que es Si no Me agarran de huevo Te agarran de gil Oye si te detonamos La Siberia del ocaso Para que nos pongan calato Aló manito Dímelo Escúchame ¿Qué vas a hacer más tarde? Más tarde No sé Ya mare Me palteé Casi me choco ¿Por qué? ¿Estás manejando? Llegaste tu gato Si Si Me palteé mano Porque mi carro Se frenó Solo Se bloqueó Y comenzó a sonar Y comenzó a decir Frene Frene Ya una pregunta ¿Quién ha manejado tu carro Y de Chapana ¿Sí o no? Ayer ¿Tú has manejado tu carro? Yo siempre manejo mi carro No Que nadie lo tome Escúchame Escúchame Más tarde vamos a la Siberia Comer Habla con Chapana Dice que no nos pasen nada ¿Va? Háblate ¿Quién es la Siberia? ¿Eh? ¿Quién es la Siberia? No sé Pero dices que a Chapana ¿Cuándo lo conoce? ¿Cuándo? Chapana tiene gente Sí Pero yo te voy a decir Algo Yo te voy a decir Cómo funciona Ese mundito Normal No pueden hacer La segunda Pero No podemos llegar Con las manos vacías Normal 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 Lo voy a decir a Chapana ¿Verdad? A ver A ver A ver Dile Dile No podemos llegar Con las manos vacías Ay 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 No puedo decir Mucho Porque No podemos No podemos Lajo Ok Tengo que admitir Que el tibu le metió Un poquito La verdad No mejor que yo Pero le metió No me gusta mucho Cuando Quintec Se ponía a hacer Esos Freestyle Un poquito Hay que admitirlo Hay que admitirlo El padre le metió Un poquito Hay que admitirlo Le sale bien Si le metió Le metió ¿Sabes qué? Antes de empezar Lo estoy a traer a todo Yo no Ok Voy a Le meto elegante Papi Le meto elegante Soy Freestyle Corea Mami Interesa ¿Qué es esta shit? A la firme Gente no compran Hace el video Está ñofi Está bueno Mano Solo que Tú metas Pasa comida Que asco Mano No me gusta Si la gente Me ha hecho ¿Qué tal me puedes dar? Si todo está usado Nadie está ¡Oy mira! ¡Demás! Ahora tenemos una Está bien Hermano Qué lindo ¿No? ¿Cuánto está pareja? ¿Cuánto está pareja? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Dios viejo! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Ay! ¡Ara mano! ¡Uy! ¡Mano! ¡Esa huevada pesa como mierda! ¡Sumare! ¿Qué fue? Ese accidente fue feo ¡Huevón! ¿Pero esto en qué tío? ¿O sea de poner una barra? ¡Ay no! ¡Concha! ¡Sumare! En el pómulo Le cayó ¡Huevón! ¡Ah! ¡Sumare! ¡Ah! ¡Sumare! ¡Viejito lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces grabando hijo? Compre un hielo Ponle urgentemente Se va a hinchar ¡Huevón! ¡Qué olor! ¡Au! ¡Concha de sumare! Eso sí me dolió a mí ¡Huevón! ¡Qué olor! Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gordo mínimo Un rico perreo Entre chaque y la payasita Oye papito Escúchame La payasa es de este pecho Yo le pago su pasaje Es mi mujer Hoy día va a ser mi mujer El que paga come Simple ¿Qué pensará la Germa? ¿No? ¿Qué pensará la Germa Cuando le dice Te voy a pagar tu pasaje Bien al niño? ¡A la firme! Uy mano ¿Te imaginas qué pasó Por su mente Cuando yo le metí La vez pasada Pero es show Es show Nomás Es show Es show Es falso Es falso Díselo Acá con maicelo Con maicelo Que abusivo Para mandarle esa hueva La gente son frío Entonces yo Empecé a tenerle respeto A la Santa No creer Pero tenerle respeto Nada más Y entonces Cuando me centraron Con 10 punteros Así como Para dejarme en coma En vegetal Ni un puñete Me cayó en la cara ¿Sabes por qué o no? Porque le tuve respeto ¡Oh mira lo que le han mandado! Con chatomare A ver 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 Oh Yara Oh gente ¿Por qué están dan huevadas? ¿O qué pensará la Germa? Tráate solo Es bromita No te dejas agarrar nada No te dejas agarrar nada No te dejas agarrar nada No A ver No te dejas agarrar nada Ahí está Ahí está A llorar en vivo Mano A ver No me tires O lloro de verdad Gente Pero ahí Tu me su papá es firme Algo que Algo que Yo quiero que Algo Yo quiero decir algo Mano Lo que quiero saber Es si este polo es un huevo de verdad O de gamarra Mano No sé No hay ese color ¿Es origen gente o es gamarra? La firme La firme ¿Origen o gamarra? No hay ese color Por las puras Yo he entrado a tu huevo No hay ese color Es gamarra No origen No sé Yo no sé De ropa mano No va a haber polo de limón En bubobuas Si no va a amargar Para que sepan ya Es que yo Pero tu ves en el cuerpo De Ciral Esta valla es original No vas a pensar Que Luján Carrió En vos agamarra mano En ningún momento Yo me estoy burlando Yo no estoy tipo Quedando morbo Simplemente yo Quiero Allá Allá Te apoyamos Y sabrá En el lugar de su viejo Este huevo De corazón Lo han dicho Pero Y tocado Nadie le lleva planta A ver se ve Hoy nadie le lleva flores Ahí está Javier Luján dice ¿Dice? Luján Luján Ahí dice Ahí dice Ahí lo graba más adelante ¿Te graba? Sí, sí Ahí lo graba en su nombre Aquí está Van a acercar la cámara Vas a ver Luján Ramos ¿Tú ves todo? ¿Cómo ves todo? ¿Estás durmiendo? No, sí Yo también veo Pero ¿Cómo ves todo? Los clips Por mi disco Es que en mi disco Pasan todo La gente me pasa todo ¿Estás activo? Yo estoy activo siempre Y creo que ella es mi abuelita ¿Ves? Mira ahí sale Mira Sigue, sigue nomás Papá Javier Jesús Luján Ramos ¿Cómo dice? Ah, ah, ah Jesús Luján Ramos Papá Javier Jesús Luján Ramos Ahí está su abuela también Ella fue una linda abuela Yo iba con mi abuelita Mamita Teresa Ramos de Mejía ¿Qué sabe? Había una señora que me daba propina Siempre me daba 10 soles, 20 soles Tome, hijito Yo no sabía quién era Ah, es la señora que te da propina En el mercado Y era mi guerrera abuela Anda, yo creo que un papá Si tú no lo has querido Nada, cuando te enteras que muere Es feo, ¿no? Debe ser triste, hermano La verdad Es que salga Me quieren así llorar, hijo de puta ¿Por qué mandan esto? Gente, me quieren así llorar Nació en 1966 Te hago una pregunta Después de que tus padres Te han quitado tu carro Tu plata No te han dejado de volver a tu gata Hace poco Te ando a la espalda Igual va a severo cuando muera Lógico, pero son tus padres Pe viejo Sí, ¿no? Para un hijo No es como que no No hay sentimiento de resentimiento Hay algunos que son resentidos Es que yo Ya he sido resentido Ya he estado resentido Ya he estado resentido mucho tiempo Pero No me suma ¿De qué te sumas el resentido? El 3 de agosto Ahorita les voy a contar Una historia muy sad Que van a llorar, hermano Hoy día noche de lloriqueo Y más tarde de lloriqueo Porque nos vamos a llorar Cuando nos quiten todas las cosas Hoy día día de lloriqueo, hermano ¿Cómo pongo eso? ¿Así? ¿Qué grita? Te voy a llevar flores, hermano ¿Hoy sabes que los cocodrilos no lloran? ¿Ah, sí? ¿Así también? Este sí llora, este cocodrilo sí llora No, no existe lágrima de cocodrilo Mételo, mételo ¿Sí? No existe Este sí llora Este sí llora, te lo juro, ¿ah? Este es el caimán sí llora, hermano Oye, pues dile algo, hermano Dile algo, dice el huevón ¿Es verdad? Dile algo A ver, esto Me estoy grabando, tu huevón O la gente Yo estoy Jajaja Fue no sensible, uno que, pues De verdad, un poco de pena, pues O sea, más pone abuela, pues Más pone abuela, dice Ni siquiera tiene pena por su papá Nada No, es que tiene que hacer el esfuerzo, Pe, por llorar Tiene que actuar bien Tiene que actuar bien, Pe, hermano Dice que cuando las orejitas vienen a los girasoles es porque está acá Está aquí Está aquí, aquí está Es tu papá, Gail Este es mi vecino, está acá, papá Bueno, mira Nada más ¿Puede? Bueno, papá ¿Cuándo así? Yo pensé que era Javier Oye, gente, yo la firmé No la he conocido tan bien La verdad Solo la he visto unas cinco veces Pero todos A ver, espera, espera Un poco de felicidad, Pe, hermano Lo que ha mandado acá el chat ¿Qué reacciona Isabel? A ver, ¿cómo es eso? Ibu Ibu, sí, es Ibu Ok, ok Qué rico pelotazo Hoy soy yo, hermano Ollara, wevón ¿Soy yo? ¿Por qué pone ministro de salud? Hoy soy yo, wevón Ministro de salud Claro, qué malo Chaca Ahí se pide tu mirada, chaquita Ahí está mi chaca Mi chancla Se volvió virolo, mi causa Dijo Miraba para abajo, nomás ¿Estás flaco? ¿Cómo que estoy flaco, mano? No manden, wevada Ah, hermano, puta madre Cántame esta canción Ey, yao Todos cantando conmigo Freestyle Oh, el chofer maneja sin manos Pero yo no me di cuenta Esto es quien te acuerda O sea, fue un poco de eso ¿Qué es eso? Deja el malo Es un malo O sea Está flaco Si está flaco Está flaco Está flaco Está flaco La placa me hizo el flaco Bueno Claro La placa se hizo el flaco La placa se hizo el flaco Ajá Tiene que procesar con su té Tiene que procesar con su té Bueno, es como si a la flaca le importara la plata ¿Tú sabes que eso cuando hace un delifán saca mil, dos mil dólares de un toque? En un día nomás Sí En un toque, ni ni siquiera un día, un toque Como si le importara Que... Mi abuelita ha sido un amor de personas, de verdad Es que tanto tacharás con tu cinti Creo que hasta dijeron que sus hijos no merecían a la abuela ¿Sabes no? Una madre siempre es buena en todo, pues La señora, la señora Teresa Ramos Mi abuelita biológica Por parte de mi padre Ha sido una excelente persona y una linda persona, de verdad Me apena Y me da un poco de... De verdad que... Me da tristeza más Porque yo, lamentablemente No lo gocé como mi abuela, ¿no? Creo que si mi padre no hubiera abandonado O no hubiera pasado esas cosas Yo creo que hubiera tenido una abuelita ¿Sabes que en ese mismo cementerio se enterró mi abuela? ¿Eh? Y la única persona que alguna vez he llorado en mi vida En un velor y en un entierro ha sido por mi abuela Me quería sacarme a pasear ¿Te lo juro? Yo como era un niñito de 8 añitos Inocente Era un niño de 8 añitos, de 7 añitos La verdad es complicado, ¿no? Porque imagínate que una persona venga y te diga Te quiero llevar a pasear como si nada, ¿no? Era una desconocida, ¿no? Pero luego supe que era mi abuela todo Y... Hermosa todo Y luego me interesa que falleció a los dos años Todo... Me sentí triste, la verdad Así que te deseo lo mejor abuelita Estés donde estés Dios Supongo... Dios te está bendiciendo Te está bendiciendo Ahí arriba en el cielo Porque tú has sido una excelente abuelita Una excelente madre Y te quiero bastante A pesar que No hemos tenido No hemos estado, ¿no? No hemos convivido De abuela y nieto Y te estimo bastante Y te quiero bastante Te estimo bastante Las abuelitas Sí, mano Con la abuela se muera No sé qué va a ser, digamos Ya, ahora... Eh... A tu papita A mi... Papá Azul, la verdad Es algo complicado, ¿eh? Esto no quiere a su papá, pero... Es que lo de mi papá es algo complicado, la verdad Yo nunca le he deseado mal Nunca he tenido rencor A pesar que... Chica, la Iwo Challenge ¿Qué pasó, mano? No miras que Diary está con Alejos No te creo Mírala Literal, es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Y... Y pueden hablar Chica, mano Todos res... Todos vuelven, mano Todos vuelven, weón Escribir Que feo volver, loco Ale Ya le conté cómo van las cosas Entre... Y ella lo sabe muy bien Qué lindo se ven juntos Qué lindo se ven juntos, mano Este... ¡Esto es muy bárbaro! ¡Morve! ¡Volvemos! Tratemos de... Como siempre, ¿no? ¡Amor! ¡Volvemos! ¡Sin insultos! ¡No me muevo, ya! Todo vuelve, está huevón Y solamente escuchen Eh, volvemos, mierda Entender un poquito más Qué está pasando en verdad Eh... Dicho esto... Nada, ¿cómo has estado? ¿Está bien? ¿Cómo has estado, no? ¿Cómo has estado tú? O sea... Bueno, un poquito para que... Vaya un poquito... Como esta Alexandra Le encanta el nieto ¿Por qué hablan así, mano? Qué feo hablan, mano ¿Tú cuántas cosas tienes? ¿Dónde tengo cuadrillo, mano? Yo sé que... Me vuelvo con Paolita Hay que llamar a tu flaca, la verdad Yo la llamo, dame su número ¿Estás loco tú, no? ¿Qué haces, mano? Escúchame, le voy a decir que le extrañas Escúchame, escucha a tu madre Escúchame bien claro Le vamos a decir que le extrañas como mía Amando, escúchame Tú tenías tres hijos ahí Hermano, tú tenías tres hijos No puedes abandonar a tus tres hijos No puedes decir ni pincho, loco ¿Por qué? Porque ella murió para mí Pero hermano, escúchame ¿Lamas o no lamas? No En el fondo Ya no, ya Ya no, loco Ya no, ya Ya no, ya Nada, loco Ya no, ya Escúchame, ¿alguna otra mujer te ha chupado el culo? Ya no, hijo Te pregunto algo ¿Alguna otra mujer te da la mía el bicho, el culo o no? Siempre, todas ¿El culo también? Todas, todas Qué mentiroso Todas, bueno, en firme ¿Cómo se llama ahorita Pocofloro? Deja pegor, no me vuelvas ¿Te das cuenta o no? Voy a decir que todos vamos a volver con Bárbara Ah, ya, ya, ya Ya no te vas a mudar entonces ¿Ya no? ¿Aló? Hola, mi amor ¿Ah? Escúchame, ¿sabes qué pasa? Te cuento algo No Todos vuelven, todos están volviendo con sus parejas Ah, esto ¿Aló? Ya, hola ¿Me escuchas? Aló, aló ¿Por qué estás hablando tan bajo? ¿Qué pasó? Nada Hola Estoy descansando Hola fuerte, no te escucho nada Aló, estoy descansando Escúchame Vamos a volver Dime No voy a volver contigo, ya te dije Nos estamos bien como amigos y estamos bien así Ya te he dicho que nosotros no vamos a volver ¿Entonces no chico o qué? No, es que todos están volviendo Vierta para volver en vivo ¿No quieres volver entonces? No, 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 no Listo No, no vuelvo a cometer el mismo error Muchas gracias Listo, volveré con otra entonces Vuelve con otra ex Claro, con la anterior Bye ¿Qué otra ex? No tengo más, hermano ¿Con quién vuelvo? ¿Con quién vuelvo? No tengo más, hermano De todas las cosas Estás loco, gordito ¿Qué haces, hermano? Para buscar, hermano Yo lo conocí cuando Luján ¿Sabías? Cuando tenía esa enfermedad Creo que tenía cáncer Yo no sabía Todos estamos viendo con su ex, hermano Esa es locura, hermano Esa es locura Cuando ya estaba en el tiempo de Facebook Gaming Facebook Gaming Y... Lo conocí, ¿no? A Javier Luján Y yo en un momento me cerré las puertas Todo eso, o sea Lo conocí su viejo, hermano Lo conocí su viejo, hermano Lo conocí su viejo, hermano Esa es una cara de galleta igual que él ¿Tú crees? No, eso voy a ser editar Porque su vieja no tiene cara de galleta No sé Su vieja hacía la galleta No lo conozco No lo he visto en su foto Y lo traté un par de días Ah, dicen, a ver ¿Qué más hay por aquí? Qué linda, hermano de Allison Ahora lo con su placa Linda, hermano de Allison Es lo más lindo del mundo Lo más lindo del mundo Lo más lindo del mundo Es que lo que hizo, oye De raya, ¿no? Pero ¿qué le hizo? Excelentes declaraciones Gracias Mira Oye, Ara, ¿qué estás agarrando? Oye, ¿qué estás agarrando, hermano? Tiki, ¿es tuyo? No se muerda, no se muerda, no se muerda No se muerda, no se muerda, no se muerda No se muerda, no se muerda, no se muerda No se muerda, no se muerda ¿Qué fue? Le querías quitar su mato-hormiga Sí Esa va si mato-hormiga Gente como mierda Esa va mato-hormiga Sí No han sido los días que yo esperaba, ¿no? Quizás yo quiero que... Cuando hablas con discos por Instagram ¿Saben por qué no quiero hablar? Porque yo le voy a preguntar por qué me ignoraba tanto Y de repente es un tema delicado, es un tema privado Y no tengo que meterme en su vida, ¿no? Que se mejore Ya que fluya, que algún día encontremos algún juego Vamos a hacer un cero de Minecraft por Roots o algo Y ahí va a estar, ¿no? Un poquito antes, ¿no? Por decirlo, hermano 15 años, ¿no? 15 años, tú sabes, ¿no? O en el tiempo cuando me enteré que era mi padre él De repente hubiera venido, ¿no? A acercarse, de repente En el tiempo de viviendo No sé por qué, no sé por qué O sea, yo lo conozco a la beba Lo poco que lo he conocido Siempre he visto que le gustan las mujeres, todo lo demás Pero no sé por qué veo que tiene actitudes así afeminadas Es afeminado Pero, o sea, si le das tu foto y eres mujer, te destruye Claro, pero no entiendo, o sea Es afeminado, pero no es No es afeminado O sea, es como que su mozo operandi para contestar chicas Ay, 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 bling, pling, te la zampan Ay, ya entiendo, ay, 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 ay Se hace el huevón Se hace el huevón ¿Qué niño no quisiera estar con su padre, no? Llama a tu ex la diabla Y hazla firme Si Barba no quiere, a otro debe haber por ahí, ¿sí o no? ¿Dónde está la diabla? Siempre hay una segunda opción Oh, y a la botita A la huevón Siempre hay una segunda opción, papi, tranquilo Segunda opción, aso, que grueso hablas ¿Qué pasó? Casi diablita, ¿qué tal? Estoy en stream jugando a botita, ¿tú? ¿Por qué estás molestado con esa voz de molesta? ¿Estás esperando a botita? ¿Yo me he molestado? ¿Con quién? Con tu voz, estás como de molesta No, 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 mi voz es así, de regulero ¿Quieres ir a cenar a Siberia? ¿Qué es eso? Vamos a ir a comer a un barrio picante, ¿quieres ir? Puede ser, ya ¿A qué hora, qué hora, más o menos? A ver, cuéntaselo, cuando vaya a cuatro horas de stream De acá a dos horas serán a las diez Diez en punto, diez y media, sí Ya, ¿qué venden ahí de comida, más o menos? Puta, ¿qué venden ahí? Personas humanas Patita con maní O yukito de charqui Broster Debe haber broster, así de algún lugar picante por el callao Es de callao Patita de gallo frita Ya Esa nota Esa nota Ya diablo, escúchame, más bien pide el fierro a tu tío que es policía ese Pide tu fierro, pide con su fierro, firme Digo que no lleve, que no lleve Sí, sí Ya diablo, te aviso, pues, si vamos o no vamos, ¿eh? Eh, me aviso de aviso Cuídate, cuídate Oye, el amor Esta ex es positiva ¿Y el amor no está? Esta ex es positiva, hermano ¿Te has dado cuenta? Positiva esta ex Pero bueno, no importa, ¿no? Al final La otra que no, que no Estaba, eh, ya estaba ya prácticamente en sus últimos En sus últimos años, sus últimos meses de vida Eh, vino a mi casa, lo conocí La verdad, no me pareció una persona mala, me pareció una persona tranquila, una persona normal ¿No? Y nada, pues, o sea, simplemente, traté de entenderlo, ¿no? En su, traté de entenderlo, ¿no? Pero, solamente eso nomás, ¿no? Igual, él falleció, ¿no? Ahí sale el 23 de agosto, que yo la verdad no sabía la fecha 2021, hace 3 años falleció su papá ¿La gente está llorando? ¿Qué son la gente? Sí, pero Yo no sabía la fecha, pero acá sale que ha fallecido el 23 de agosto del 2021 Hace 3 años ¿No? 3 años y medio por ahí, ¿no? Exacto En pandemia, ¿no? En pandemia, ¿no? Ya, falleció en pandemia Y nada, pues, ¿no? Ojalá que Que Dios lo haya perdonado, ¿no? Por todos sus pecados Y esté con él en el cielo, ¿no? Y la gloria Por todos los pecados ¿Sabes algo, viejo? Te voy a decir algo Sí, mira, vamos a pausar Dime Nunca debemos de juzgar a nuestros propios padres ¿Verdad? Nunca, nunca, nunca debemos Si fueron así, fueron así, punto No sé, ya, nada más Pero no podemos juzgarlo Ok Nada más Eso ya sabía O sea, los pecados Todos somos pecadores, hermano ¿Tú más le perdonado? Claro, claro, claro En la Biblia dice No cacharse entre hombres Tú estás cachado, cabrón Tienes que respetarlo ¿Sabes eso? No me estoy riendo, huevón En la Biblia dice eso Hombre con mujer ¿Qué no sabes? ¿Por qué es una huevada, viejo? Porque escúchame Estoy hablando de una cosa Y te estás desviando Hermano, escúchame En la Biblia dice Que no puedes tener relaciones Entre hombre con mujer Hombre con mujer Hombre con mujer Ah, ya Ellos somos pecadores Pero tú eres más pecador, huevo Ah, ya ¿Está bien, pe? Sí ¿Vos? Está rico Porque hubiera salido a conocerlo Porque lo conocía a su pareja O a mis hermanastros, ¿no? A mis primos, ¿no? Obviamente que sí Este gordo me quiere voltear el pastel, ¿no? Yo no tengo odio a nadie Yo le he perdonado a mi papá El culo Obviamente que no es igual, ¿no? Ya era grande Ya tenía como veintitantos Veintidós, creo Veintitrés Y ya no es lo mismo, ¿no? Ya yo estaba pensando Ya en otras cosas, ¿no? En mi flaca O en mi familia O en lo que sea Ya estaba en otras, ¿no? Ois, tío Así como lo ves galletita, hermano Está con esta mujer, huevo Así como lo ves galleta ¿Pico? No, ¿cuál pico, huevo? Mira Galleta, como lo ves Mira con quién está, mano Yéndolo galleta Conveniencia asiática en Lima ¿Con quién? Mira Hall de productos de Miniso Que me compré en el Cyber World ¿Qué opinas? Está bien, pero no ¿Cómo? No está bien Eso no está bien, mira ¿Por qué no va a estar bien? ¿Cómo una galleta va a estar con esta hermosura? Si tiene billete Si tiene billete Simpática No, pero es que la flaca No le importa el billete Porque la flaca es de plata ¿En serio? Sí, huevo Ya la habrá floreado bien, pero hermano ¿Y por qué no la presume en su Instagram? Algo que nunca hizo ella Es publicar la ciudad en su Instagram Ya, pero es algo Plata, pelotito Plata, ¿no? No, no, plata, no A mí es uno flaco Linda, ¿no? Es una pata de ese millonario, pero... No creo Sí, tú no crees millonario Era como que demasiado tarde La bella caleta, ¿no? Caleta, man Tú era caleta Claro Viene después, no sé De 20 años ¿No? A tratar de... De decirme, ¿no? Las cosas, pero ya era demasiado tarde, o sea Es un proceso muy largo, la verdad Y le ha quedado... Y nada Pero sí me arrepiento de no contestarle sus últimas llamadas de él Me acuerdo que cuando estaba... Algo llamaba En GTA, Facebook Gaming Él... Me llamó como tres veces No le contestó Pero yo no podía contestar porque estaba en stream y prácticamente... ¿Te acuerdas cuándo te llamó? Eh... ¿En 2021? Me llamó en 2021 Ah, ¿cuándo te llamó, eh? En mi cumpleaños, creo En mayo, creo ¿En mayo? No, en mayo conversamos Sí me acuerdo, me decía un feliz cumpleaños Me llamó en junio ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ese remordimiento te lo vas a llevar hasta la tumba Hasta la tumba, mano No contestó a tu viejo, ¿no? No sé si él estaba de repente... No creo que esté en el hospital Pero de repente ha estado grave Con su brazo, con su cáncer de la piel Triste Pero no le contesté ya Ya no le contesté ya Ahí fui... Ahí me di cuenta que yo fui muy malvado en ese momento, porque... Pero no sabía también O sea, no sabía, pero... Sin embargo, también... O sea... No sé... O sea, también siento que un poco de culpa Eso sí me arrepiento mucho de contestar sus llamadas Porque de repente quiso decirme algo Tú sabes que a veces las personas... Antes de morir Sienten algo cuando... Ya están a punto, ¿no? De recaer, ¿no? O a punto de fallecer, ¿no? Como que hacían dar su último mensaje O su última llamada, ¿no? Sí Mi viejo me llamó como cien veces Que supuestamente está a punto de morirse Y a ti está así de vivo Es que... Gente... Mi viejo le ha contado que a mi viejo de chivolo Le hicieron tomar pichi de chancho Y luego dice... Me lo queda a mí Quiero tomar pichi de chancho Para que no muera, weón Gente... Su viejo lo ha atropellado un trailer Lo ha atropellado un chosicano Lo han atropellado Su carro se ha estrellado El huevón le ha caído como dos balazos Se ha caído de un cuarto piso de una construcción Al primer piso de pura piedra No muere, hermano Pichi de chancho, weón Le han dado pichi de chancho en la sierra, weón Claro Él lo quiso hacer, ¿no? Y fue un mes antes, ¿no? Literalmente... O sea, prácticamente fue un mes antes Luego me enteré, ¿no? Que falleció y... Pucha, ya... Pues ya era demasiado... Oye, pero yo me he dado cuenta de algo ¿Qué? Que tu viejo es mucho más gracioso que tú, ¿no? ¿Por qué es gracioso? O sea, es muy... Muy... Una persona muy... ¿Cómo se llama? Feliz, contenta... ¿Cómo se llama? Digamos divertida Alegre Alegre Yo no soy alegre Mi viejo soy la gente y serio Claro, pero tu viejo... Tu viejo tiene algo que decir Y eso te mata risa, ¿no? Sí Y bueno, al menos estoy acá, ¿no? Yo, como le digo, chicos A los chicos del stream Yo en ningún momento quiero lucrar Quiero hacer cosas Yo simplemente... Él es mi papá, ¿no? Tanto de la gente que molesta La gente que hace memes, ¿no? De papá Javier, todo eso No voy a decir Al final, chicos Escucha, ustedes tienen la suerte de tener un padre, ¿mejor? Tienen que te cache, dice Ustedes tienen... O sea, ustedes son felices con su padrecito Están de chivolo Yo no he tenido padre A ver... Debe estar durmiendo ya No, es temprano Preciosito Preciosito ¿Cómo estás? Ay, hijito ¿En qué andas? Me fui un rato al centro de Lima Para ver una medicina Pero no he encontrado Escúchame, estoy en stream La gente está preguntando algo Pasa que yo le he contado a la gente Que estás caído de un tercer piso Que estás chocado Estás estrellado, todo Y nunca mueres Y tú dijiste lo otro ¿Cuál fue el secreto que te dieron en la sierra? Ah, puta madre Eso es que... Dicen, ¿no? Una... Una vidente Y dos curanderas Que yo... Eh... Sin saber He hecho pacto con el demonio ¿Qué es lo que hables, tío? Escúchame Te lo juro Y que por eso Nunca voy a carecer de plata tampoco Escúchame algo Me estamos hablando de lo que has contado la otra vez De que te andaba a tomar en la sierra ¡Huevón! Ah, ese es para... Ese es para tener el estómago... El estómago más fuerte ¿Qué fue? Me han hecho tomar pichis de chancho Pero esa... ¿Y qué? ¿Qué? Cuando yo era bebé Cuando yo era bebé Cuando yo era bebé Cuando tenía meses Ah, ya, precioso Me han hecho tomar este... La pichis del orín del chancho Y... ¡A dónde vas! Y... Y el estómago... Este... Es más fuerte que el de cualquiera Pues ese es un secreto de la sierra Papi, ¿qué opinas que Cirilo quiere que lo cache? ¿Sabes qué dice? Ay, tu papá es divertido Cuando lo veo me hace reír Dice, quiere que le metas pingüete a un cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡La huevada, no! ¡Salúdalo! ¡Salúdalo, mi brother! Don Abraham, ¿cómo está? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí, pues... Pucha madre Debería ser provocar medicina Una medicina más... Más... Más brava para encontrar Como es importado Ah, ya, pucha Pucha, ahora tengo que tomar un genérico No más caballero, peh Pero no es igual, peh Si, pues... Si no hay de otra Sí, peh, pero... Hasta conseguir, peh No, hasta conseguir Papi, papi, escucha Yo le cuento a Cirilo, peh, nuestra experiencia Lo que tú me has contado todo Y se paltea, peh, este cabrón Es que esto hace poco se ha comido un cabrón de su primera vez, ¿eh? Sí Y yo le digo Es parte de la vida, ¿sí o no, papi? ¡Claro! ¿Ya ves? Normal, ¿sí o no? ¡Claro! Aunque siempre tenemos que probar cosas nuevas, ¿sí o no, precioso? ¡Chill! Ya, papi, cuídate mucho Un abrazo, chao Cuidado Ya, cuídate, don Abraham Ya ves, cabrón, que es normal Nunca... Oye, viejo Tengo un problema ahorita ¿Cuál es tu problema? ¿Qué voy a hacer con mi título de dentista de gallos? Si ya la policía ha dicho que no sirve mi título de la universidad UCC ¿Dentista de gallos de verdad? Claro, porque tú no sabes que hay profesiones ahí Yo he estudiado eso, hermano Hay que tener a mi madre que ha sido padre y madre de la hija Mucha buena, de dueño Estoy muy feliz Pero sin embargo Nada, pues, ¿no? ¿Por qué tener el rencor, no? A un señor que está abandonado A un papá que está abandonado normal Hay que perdonarlo, ¿no? Tranquilo Si tenía rencor, porque no le respondía Si tu papá quiere conversar contigo y está abandonado, hermano Dale una oportunidad, papi No te cierres No tengas rencor Porque al final A la firma El buen consejo está dando No tengas rencor Pero bueno Así es la vida, pero mi chicho Mi chicho Acá falta algo Que compramos Y lo peor que yo no sé Mi viejo que toma, mamá No sé qué No sé qué le gusta Le van a dar trago a su viejo, creo Si le dejo acá 10 soles que me da mi abuelita Te lo roban Si 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 Pero igual pues queda de propina para él A ver, vamos a ver Permiso, pedes Él se dejó 10 soles y ha vuelto Apagó cámara y ha vuelto Si Si, ¿no? 10 soles son 10 movidas de slot No, es que me da moneditas Siempre me da moneditas, papi Déjale su monedito, papi No tengo moneditas Tengo que traer ¿Tienes monedas tú? No he traído Billetes de 10 soles ¿Le va a dar billetes de 10 soles? ¿Le da como 50? ¿Ah? No, mucho no Yo le voy a dar Muchos 50, papi Yo tengo billetes de 20 lucas Ah, ya Le voy a dejar ¿Le va a dar 20 lucas para que se diga? Lo que pasa es que No, si Mi abuelita ¿Sirve eso? O sea, el jardinero que cortas lo va a encontrar Y le va a limpiar seguramente Mi abuelita No sé, puede ser Mira, a pesar de todo Yo siento que la persona más linda y más hermosa De la familia Ha sido mi abuelita Pues, la verdad A pesar que no la he No la he No la he sentido, ¿no? O sea, no he estado con ella al 100%, ¿no? No he sentido Si te decís cabra en todos los aspectos, ¿no? Hijo, Tomas 5 soles, cabra Teresa Ramos Yo le quiero dar su propinita a ella Yo soy abuelita Que si estabas mirándome desde el cielo Sé que tú siempre me dabas propinitas Me dabas moneditas Cuando tenía Cuando era un guaguita de 10 añitos 8 añitos Yo me acuerdo que me sonrojaba Y le sonreía Nomás y luego vio con mi abuela atrás Me impalté a ver, ¿no? Y recibía su plata Y era feliz Abuelita, mira Pero mi abuelita nunca me dijo que era mi abuela Así que Así que Voy a dejarle acá Es como que Es como que un Un vuelto, ¿no? Es como que darle todo lo que ella me dio, ¿no? En su momento Es como un mensaje, ¿no? Para mí es un mensaje Muy buena de baralla así Le daba palca a su piel Le daba palca a su piel Y luego viene acá Cáncer a los huesos le dio ¿Sí? Sí O sea, nadie se la agarre, chicos ¿A su papá le dio eso? Mmm El que se la agarre se va a salar de por vida Chicos, el que se la agarre se va a salar de por vida O el viejo El viejo es su viejita Aunque tú no lo creas Está pendiente de todo lo que mandan en Discord En Facebook ¿Qué? Todo lo que comparten ¿Qué? ¿Cómo sale? Es que yo conversaba con ella Ya Cuando le echo taxi ¿Qué te decía? Y me decía Pepucha, este ¿Cómo se llama? Todo Todo lo que spamean Todo lo que Todo lo que ¿Cómo se llama? Los videos que crean Las denuncias Tu viejita sabe antes Que cualquier persona Que cualquier streamer ¿Te lo juro? Sí, güey Es dibujito, ¿no? Parece Es que una mamá se preocupa O sea, ya me viste en este video Como 10 minutos ¿Y a qué hora chucha llora? Vamos, papia ¿Así se llora ahora? Oye, que nadie agarre los 20 lucas, Fe Por favor No hay labios No hay labios Es que no llora, ¿eh? ¿Qué dice la gente? Despídete bien, dice No lloro nada Oye, que nadie chapelo ¿Tu celular? Estaba con lentes, Fe, gordo ¿Cómo va a llorar? Oye, si está muy galleno ¿Tu celular? No, los lentes ¿Cómo va a llorar, Fe? A la miércoles Jajaja 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 Pero si enflaqueces Ahí se va a notar Guau Quintica desaguda su taxista por manovar su auto Está haciendo frío ¿Qué? Quintica desaguda su taxista por manovar su auto A ver, ¿qué más? ¿Qué más dan en clips? D favor. Padre a salir de la cara De la cara Es decir, mucho más No lloro El tema El tema Y El tema Quintica Gracias.